Vaya Agencia 7 de noviembre, 20.180.153.00 Una niña de 10 años de Wisconsin se enfrenta un cargo de homicidio intencional de primer grado por la muerte de un niño de seis meses, que murió la semana pasada por múltiples fracturas de cráneo. Según el fiscal del distrito del condado Chipeua, Wade Noel, la policía respondió a una llamada de emergencia en la tarde del 30 de octubre. Un niño de seis meses en un centro de cuidado infantil con licencia en la localidad rural de Wheaton, al oeste de Chipeua Falls, fue encontrado inconsciente y sangrando por la cabeza. Fue trasladado a un hospital local y luego de un avión al Hospital de Niños Gillette en S.T. Paul, Minnesota, donde murió el 1 de noviembre. La policía interrogó a un adulto y tres niños que estaban presentes en la guardería. Rápidamente determinaron que la niña era la principal sospechosa, dijo el alguacil del condado de Chipeua, James Kovalchik. Kovalchik dice que la niña vive con padres adoptivos en la casa donde ocurrió el hecho. Según Kovalchik, la niña dijo que estaba sosteniendo al bebé cuando se decayó, y se golpeó la cabeza en un reposapiés. Cuando el bebé lloró, entró en pánico y pisoteó la cabeza del niño, informó el alguacil. Un médico local que examinó al bebé determinó que las lesiones no fueron accidentales, agregó. Si bien los padres biológicos de la niña estaban con ella en el tribunal, las autoridades dijeron que la habían retirado de su hogar en septiembre. Ya había sido colocada en un hogar de acogida con la misma familia que también dirige la guardería infantil donde se produjo la muerte del niño. Su caso se está manejando actualmente en el sistema judicial de adultos, pero no se ha revelado el nombre de la menor. El juez de circuito James Isaacson ordenó que se la mantuviera detenida con una fianza de 50 mil dólares. Chapo Guzmán derecho de las niñas Joaquín, Chapo Guzmán y niña Wisconsin Sarecero. Gracias por ver el video.